Fuiste tú Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes lices también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Y se desaparece Así que disfrace el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y llegando a tiempo las tocan a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz de mí en el barrio sabe que estoy tan cansada Te he visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Y no me veas así Solo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Y se desaparece Así que disfrace el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y llegando a tiempo las tocan a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Tú, fuiste tú Si fui el equice de tus días Tú tampoco fuiste luz Tú, fuiste tú Si fui tu corona de espina Tú también fuiste mi cruz Tú, fuiste tú Si un poco el padre es solamente tú Qué fácil fue tocar el cielo Aquella primera vez Fuiste tú Fuiste tú Si un poco el padre es solamente tú Jamás te dije una mentira Y yo nada te inventé